Hola gente youtube, bienvenidos a un nuevo video, en este video vamos a hablar de la nueva colaboración de Fortnite que se vendrá en las próximas semanas y algunas cosas más Y sin nada más que decir podemos comenzar Así es chicos como lo ven en el título tenemos una nueva colaboración de Fortnite Bar Royale con Stranger Things, esta serie de Netflix que si no la has visto es una serie sobre eventos sobrenaturales Te lo resumo así nada más y que si tienes la oportunidad de ver te lo recomiendo bastante ya que es bastante buena En fin esta serie está a punto de estrenar su tercera temporada y con esto se viene una nueva colaboración para Fortnite Bar Royale Que puede implicar un nuevo modo de juego o desafíos con recompensas gratuitas que podrían estar llegando durante las próximas semanas o días a Fortnite Bar Royale Ya sabemos que Fortnite últimamente ha estado haciendo bastantes colaboraciones como la que tuvimos con Avengers Endgame, John Wick o la más reciente que tuvimos con Jordan Que nos dieron unas patinetas de mochila que conseguías haciendo algunos desafíos y que era completamente gratis Y bueno el día de hoy se ha anunciado o se ha anunciado entre comillas una nueva colaboración Ya que gracias a un tweet que van a estar viendo en pantalla se ha medio confirmado esta colaboración Ya que dice que Netflix está tratando de meter más contenido de Stranger Things a el juego de Fortnite o a Fortnite Game Así que con esto ya podemos sacar bastantes conclusiones como que van a meter tal vez más curiosidades de Stranger Things a Fortnite O directamente un modo de juego y desafíos Porque esto es lo más seguro ya que sabemos que cada colaboración ha tenido sus respectivos desafíos Con los que nos dan algo para poder conmemorar el evento o algo significativo de él Una teoría que tengo yo es que gracias a una ubicación que tenemos en que se ha agregado con la temporada número 9 Y que por esto también saltaron las teorías antes de tiempo Pues yo digo que van a estar agregando muchas más ubicaciones significativas de Stranger Things En las cuales nosotros vamos a tener que ir a buscarlos ya que supongo que dirán los desafíos Que sabes que ve a tal ubicación y te damos esto, tenemos experiencia, tenemos algo de regalo Nada está demasiado seguro pero yo voy a estar esperando esta colaboración con ansias Y si sale algo de información nueva la van a estar viendo en el canal Así que dime tú que te parece esta nueva colaboración de Fortnite Battle Royale Acá abajo en los comentarios Bueno chicos ya tenemos el nuevo arma en el juego que es el lanzagranadas de proximidad Que por cierto si no lo has visto te dejaré el trailer en pantalla Este hace la misma funcionalidad que el otro solo que con un pequeño cambio Al lanzarlo puede rebotar igual que el anterior que teníamos Y hacer todas estas funciones pero al acercarse a un enemigo este va a explotar Pero si no detecta nada va a tener un cierto tiempo para que explote Entonces como les digo si se acerca a alguien este lanzagranadas va a explotar de inmediato Si detecta un jugador lo va a atacar se podría decir Y por eso se le dio el nombre de lanzagranadas de proximidad Bueno chicos esto no sé si sea cierto o no pero se me hizo bastante gracioso Y es que ya tenemos al fin la imagen del conductor del camión de Fortnite Lo van a estar viendo en pantalla la verdad se me hizo bastante gracioso Y como les digo no sé si es cierto o no Pero al parecer un zombie enano es el conductor del camión Así que agradecele cada vez que te bajes de él o cada vez que subas Y bueno les dejo esta curiosidad Bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado Si te gustó no te olvides de dejar tu like, comparte con tus amigos para que más personas lleguen al canal y se suscriban No te olvides de activar la campanita de notificaciones ya que así estarás recibiendo todos los videos que esté subiendo próximamente Me puedes seguir por Mixer que ahí voy a empezar a hacer directos También por Twitter y unirte al servidor de Discord que todos los links te los dejo acá abajo en la descripción Y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós, bye Chau Chau